¡Uh! Amigos, grandes partidas estamos viendo. El pollo mora ya en las casas del monstruo. Bueno, el rookie entonces, parece que ganó rookie. Festeje rookie. Salud para Rocío, para alguien. Bueno, ahora no, pero... Más tarde. Más tarde. Mirá, Bender. Ya dijimos que tiene muchísimos nombres, ¿no? Bender, Richie Silver, Meta World Peace. Ha variado con el tiempo. Aldo Monce. Aldo Monge. Aldo Monge. Oh, llegaron los chiquitos. Llegó Artigas. Y el Petit Juan. Ah, ¿Petit Juan no vino? Artigas vino nomás. Muy bien, muy bien. Bueno, se mete entonces la mesa. Artigas se mete en la mesa. Artigas, tenemos a Ramos allá, que ha jugado una gran despartida. Tenés que tener cuidado. Vender, no estás ni bien ni mal acá. No, Vender. No, Vender. Por ahora parejo el partido. Poco falto de desarrollo, Vender. Y al Ruki muy calladito lo vemos. ¿Qué se hace acá? Se pasa, se come. Se abandona. Se defiende. Qué gran jugador es Ruki, ¿no? ¿No has tirado ningún lance por ahora? Ahora, se va hacia arriba y lance. Mirá. Se mandó arriba, eh. Rejuvenece tu piel. Gustar esta partida, llegá. Esta sí, eh. El Ruki está jugando con hombre acá. Ya estamos para la aeronáutica, así que no hablemos del vuelo. Sí, ya sabemos, está para la aeronáutica. Está para los aviones de madera, ese que hizo Howard Hughes. Se aterriza al revés, Washington. ¿Qué pedo que tenía el tipo ese? No la vi la película. Está mal que estaba mal. El tipo Solteva. Vaya Barón 1414. Cállese, maestro. Solteva y aterriza el avión al revés. Sí, a ver. ¿Viste el vuelo? Vio luego. ¿La película El Vuelo la viste? ¿En Washington? ¿Cuál, El Vuelo? Sí. Sí, vi el vuelo y el aterrizaje. El Vuelo vuela, vuela, pero con sustancias vuela el Vuelo. Se va al laboratorio. ¿Laborato? Bueno, gran partida es esta. Mira, tíga. Es que linda. Está así, con una pinta barba. Me encanta esa bufata. Bueno, mirá, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Está espectacular. Apoyado por el Vuelo. ¿Cuándo jugamos? Bien jugado, Ruki. Has hecho una gran partida. Parecía que no, pero es buena esta partida. No, no, parecía que no. Parecía que no. No. El momento de tensión es el peor de todos. No tiene que ser lo impactante ahora. No tiene que meterlo. Al fin no tiene que meterlo. Mirá, despacito. ¿Viste que Ruki quiere y quiere? Ahora si traslada la torre en tercera y la mete para acá, es un kilómetro. Ah, mirá cómo. ¿Qué tomaste, Ruki? ¿Comiste la galletita? Vas con él con... Todavía no comiste la galletita. Saludos para Sofía. ¿Dónde va la torre? ¿Dónde va la torre? La tenés al peor. Silencio. La linterna de usted está afuera, maestro. ¿Qué tiene que ver? Mirá que esta posición está ultra delicada acá. Ahora entré. ¿Dónde está? Sí, no entiendes. Uno se lo está diciendo desde hoy. Y ahora empezó. Mirá. Con el colapso de las torres gemelas. Acá esto, esto, esto. Acá hay que tener un cuidado bárbaro. Vamos, blender. Blender. Blender es el mezclador. Bueno. Sí, claro. Blender, claro. Linterna habla un inglés raro. ¿Sabés cómo maneja el inglés así? ¿Se come eso? Un B larga. Un B corta va a Blender. ¿Qué es lo que pasa con Blender? Un B larga. Blender va a un B corta. Un B larga. Claro. El otro Bender. Bueno, y a ver qué pasa. Bueno, Ruki. La tremenda, maestro. Ruki. Mirá que jaque. Qué jaque. Qué jaque. Qué jaque. Mirá lo que se ve. Qué jaque. Se termina esto. No, abandonás. Es Corridale. 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 Pasa abajo o morí. Es Corridale. Se los va a vender en una gran partida. Se los fue a vender. Se los fue a vender en una gran partida, viejo. ¿Vos o vos? Es Corridale. Ganó el Ruki como un monstruo, viejo. Lo atendés vos yo. Lo atiendo, sí. Saludos, Lucía.